¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! No! Si la sacas esta noche ya verás que lo he hecho. ¡La 12! Eso sí, te sigues hasta lo brava que es... ¡La 12! ¡C Ahmed! ¡Copre a tontería! ¡Eh! ¡C Ahmed! ¡Eh! 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 ¡Oh! Esa panca se le ha hecho bravura maña pa recortes y quebras ¡Oh! ¡Oh! ¡Osea que mirad que me quede! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡No quiero problemas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Dónde está? Hoy va a cenar tierra Ya que nos la dan gratis chicos Todo lleno de arena Hay algo de preparar algo, ¿eh? Tienemos que estaréis preparado ya Todo lo fija en él Todo lo tiene un recorte de tablas a tablas Y todo lo tenemos que provocar a tres Ahí está Andrés provocando Recortando por el pitón derecho Y con este último recorte de Andrés Cuando queráis En toriles Procedemos a enchiquelablo Aquí tenemos a los cuatro participantes Que van a hacer el gesto rutinario De agradecer al toro Están los cuatro participantes de la final Jonathan Estebane, Cucupeta La Gata del Rey Y hoy en Madrid De la Fuebla de Montalbán, Toledo Francisco Marís del Foro de Cheste Y Andrés Rivera de Valencia ¡Gracias!